Hoy es lunes 18 de abril del año 2022. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Bueno, yo estoy siempre con... Yo lo he oído muchos... Me gusta ver muchos de sus videos. Es estrés, es lo que es. Es mucho estrés, mucha preocupación por mis hijos. Especialmente por el mayor. Porque de tres años acá he tenido muchos problemas como... Oye, ¿voces? Pero yo sé que no tienes... ¿Tu hijo mayor, cuántos son en total? ¿Son dos o tres? Tengo tres. Pero nada más dos viven conmigo ahorita. ¿Ocupación por mi hijo mayor? Sí. ¿Cómo se llama? Es el grande, Sergio Abundes. Ah, ese es Sergio. Sí, el mediano es... ¿El que no quiso la terapia hoy? No pudo, porque lo metieron al hospital. Están en el hospital. Ah. Porque ya no aguantó. Porque, oye, oye, voces... De hecho, lo grabamos. Hoy se le hubiera quitado eso. Yo dije, yo tengo mucha fe en eso. Pero ahora tengo que esperar que salga. Hoy se le hubiera quitado. Sí, yo sé eso. Así es. De hecho, los dos hemos escuchado esa voz. Porque una vez él grabó, dijo, de ahí sale la voz. Y lo recorrimos, lo recorrimos, ¿cómo se lo recorrimos? ¿Cómo se? Y salió, se oye una voz como dijo, demonio, algo así. Yo estaba muy espantada y dije, yo tengo que conseguirlo a usted. Claro, hoy hubiéramos salido de eso. Porque en el hospital le van a dar pastillas y a lo mejor inyección. Pero ninguna pastilla sabe de esto. Sí, a no sé qué pasa aquí. Oh, ya. Déjalo que repique, no le contestes el teléfono. A no ser que sea una llamada de Sergio. No, no, él no puede llamar. Entonces, ahora lo pones en modo avión para que no entren llamadas. Dejas el Wi-Fi, pero le pones en modo avión, porque ya no te estoy viendo. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Abajo hay tres botones, dos azules, uno rojo. El azul del centro es la cámara. Eso, ahora sí. Ah, ok. Ah, ok. Bueno. Ok. Entonces, continuamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues, lo que pasa es que más que nada es como, tengo más como espiritual cosas. Como, desde que yo era niña, yo veía espíritus. Yo siempre supe que habían, le dicen marcianos, pero yo nunca les he llamado marcianos. Yo, una vez estaba dormida y, bueno, yo sé que no estaba dormida, pero yo alcancé a despertar y yo vi un gris que tenía un dedo en mi frente. Inmediatamente que yo vi sus ojos, él me durmió otra vez. Yo he tenido, he visto naves arriba de mí, grandísimas. He visto el tiempo y el tiempo, he perdido 15 minutos desde que era niña. Yo siempre he visto eso. Me han dicho desde niña que estaba loca, porque antes no veía muchos UFOs. Esa es una, dos, veo espíritus de gente que ha muerto ya. Yo sabía que mi hijo, cuando empezó a decir que lo querían como esquizofrénico, yo sabía que era un espíritu que estaba molestando. De hecho, son dos, pero yo no puedo sacarlo. Y eso que yo siempre he tenido, yo como que presiento cuando van a pasar cosas y eso me hace mucho estrés, como ansiedad. Yo sufro de ansiedad también y me da como, tengo problemas como mucho en la piel, skin. Como cualquier cosa me hace como, no saben que tengo, me han hecho estudios. Doctores dicen, uno es que tengo desde virus hasta herpes y nunca me han encontrado que tengo. A veces van bien y no sé. Quiero cambiar eso. Y otra cosa, también yo he visto, cerrando los ojos, yo he visto montañas, como que yo he estado ahí caminando. He visto dos señoras, una viejita y una más joven. Yo sé que tuve vidas pasadas en, yo encontré las montañas en la internet, creo que era Scotland, y siempre he tenido mucha, como una vez toqué el piano, sin saber piano, y era una canción japonesa. Y yo, mi cara es, dicen que soy coreana, japonesa, que no soy mexicana, por eso, entonces yo no sé. Yo creo que estuve ahí también. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelita. ¿Cómo llama? ¿Quimo? ¿Quimo? Pues, Timotea. Ah, Timo, le decían Timo. Sí, ella me quiera mucho. Timo. Listo. Entonces vamos a comenzar. Hago una pausa en la película, una pausa en el vídeo. Cierra los ojos. Que ya sabes que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional espiritual. Muy sencillo. Ya sabes que es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida. Niña o grande. Triste o con miedo. Hermanos del universo o la abuelita Timo. Uno. ¿Qué es lo que nos contamos los domingos? ¿Qué es lo que nos contamos? ¿Qué es lo que nos contamos los domingos? Bueno, estoy viendo que está cocinando. Está cocinando. Yo voy a aprovechar para preguntar a la abuelita dos preguntas que acostumbro. Abuela Timo, tu nieta es fea o es linda? Dígas. ¿Qué es lo que nos contamos? de escuchar eso. ¿Y es inteligente o es tonta? Dígaselo también, abuela. ¿Se siente usted orgullosa de su nieta? Dígaselo. Abuela, tú conoces a tu nieta más que cualquiera. Lleva tus genes por todo ese cuerpo lindo. ¿Qué consejo le das hoy a Mirna? Que me cuide. Habla más fuerte, abuela, que estoy muy lejos. Que me cuide mucho. Cuídate mucho. Abuela, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta linda, a ver qué le aconsejas en cada caso. Tenía estrés, la enfermedad del número, del tres. Usted y yo que vivimos en otra época, donde eso ni se conocía. En esa época habían era tristezas. Ya no, ya hay, abuela, tristezas, ya hay depresión y ya hay estrés. ¿Qué le aconsejas a tu nieta linda con ese número? ¿Que deje ese tres o que lo cambie por un cinco? ¿Tres? Abuela, es que yo tampoco sé que es el tal tres. Es que estoy estresada. Tengo estrés. Quítale eso a tu nieta linda, abuela. No sé por qué los jóvenes mexicanos entraban en esa moda. Habiendo un número más bonito, abuela, el cinco. Cinco en las manos, cinco en los pies, cinco sentidos del cuerpo humano, cinco vocales en el alfabeto, cinco letras la palabra mirna, éxito, ganar, madre. Por donde uno busca, está el cinco abuela. Entonces retírales de tres. Otra cosa, tu nieta tenía otra cosa que usted y yo no conocimos cuando éramos jóvenes. Dice que pre-ocupación. Pre-ocupación es ocuparse de algo antes de que ocurra. Por eso se llama pre-ocupación. En la época nuestra de jóvenes, abuela, ¿cuándo nos ocupábamos de una cosa que no había ocurrido? ¿Nunca? No. Ya esta juventud le dio por ocuparse y sufrir antes de tiempo. ¿De qué se estaba pre-ocupando tu nieta linda? Me da miedo la noche. Miedo la noche. Abuela, cuando tu nieta estaba niña, ¿qué le sucedió en la noche? Yo sé algo. De noche la visitaban unos hermanos del universo. La visitaban, pero nunca le causaron daño. Abuela, ¿tú sabes por qué estos hermanos del universo escogieron a tu nieta linda para visitarla? ¿Acaso ella fue uno de ellos en otra vida? Sí. Ah, abuela, ya está la explicación. Mirna, vamos a esa vida en la que tú viviste en otros rincones del universo. En la que tú fuiste uno de los grises. Observa cómo era tu planeta y me lo dices. No veo mucha luz. Mucha luz. ¿Su planeta también tenía montañas como el nuestro? No la sé. Ya. ¿Ustedes allí en ese planeta tenían tecnología? Sí. ¿Y cómo se comunicaban entre sí? Amor. ¿Ustedes manejaban emociones como los humanos? ¿Miedo, tristeza y alegría? Amor. Solo el amor. Amor. ¿Y ustedes? ¿Por armonía? Amor y armonía. ¿Y ustedes podían viajar a otros planetas? Sí. Sí. ¿Y en qué misiones iban ustedes a otros planetas? ¿Me ayudaban? Ajá. ¿Ustedes enfermaban como los humanos? Sí. ¿Y en qué misiones iban ustedes a otros planetas? Y las voces que escuchaban a veces Mirna y su hijo Sergio, ¿me puedes decir de dónde provenían? ¿Y en qué misiones iban ustedes a otros planetas? ¿Iban ustedes a otros planetas? Oye, que dice diablo. ¿El diablo? Ya. El diablo. maravilloso porque a él también lo llaman lucifer y yo soy amigo yo soy conocido de lucy porque yo le digo lucy por cariño e incluso voy a aprovechar este momento para dialogar con él porque hace mucho que no platicamos lucy te saludo porque hace mucho tiempo no lo hacía tú le has causado consciente o inconscientemente miedo temor a mirna o a sergio con el tema conscientemente para que lo has hecho si usted tiene mucho trabajo en ese infierno para que bota corriente para que pierde tiempo por aquí y tú quisieras que esta belleza te perdone por eso habla más fuerte lucy para escucharte no porque estoy muy lejos y eso sí es bonito ya sabía yo que aunque la gente piense que eres tan malo algo bueno tienes hay que buscarlo muy profundo muy profundo pero no tienes que más quieres que esta belleza te perdone miedo los miedos que le causaste y que miedo le causaste contame lucifer y como se veía esta mujer tan linda y tan inteligente paniqueada eso debe haber sido un show que más le causaste tristeza también y lo lograste y quisieras que esta belleza te perdone por eso que dijiste lucifer que no o sea que no quieres el perdón de esta belleza por eso nada pierdes con eso que te perdone entonces lucifer le pides perdón eso sí es bonito eso sí es bonito habla fuerte lucifer porque esta muchacha no tiene micrófono y yo estoy muy lejos a veces se enoja a veces se enoja y ese enojo también se lo estabas causando tú o sea que llenabas a esta muchacha a esta joven a esta chamaca la llenabas de chamuco la chamuqueabas entonces le pides perdón por eso entonces le pides perdón por eso eso es del chamuco eso sí es bonito perdónalo qué más quieres lucifer que te perdone esta belleza entonces sigue tu camino vete en paz regresa a ese lugar de fuego y azufre que yo no le encuentro nada bueno pero si a usted le gusta es problema suyo entonces vete en paz que la lora sufre llene tu espíritu Mirna despídete de lucifer y ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre puedes poner el mar mar tiene tres letras que son las iniciales de mucho amor reconforta mucho amor repara mucho amor resana entonces coloca un mar bien bonito ¿cómo quedó? ¿cómo quedó? hermoso hermoso una belleza entonces ahora con ese mar tan hermoso ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal mi papá mi papá mi papá muchas cosas feas a mi papá y él y él y él y él está todavía con ella y hoy dije que ella no era buena y muchas cosas y él no me creyó ¿y cómo llamas? ¿la señora? sí se llama Cecilia o sea que Sergio no vivía con tu mamá no se divorciaron pero esa mujer no fue buena quiero hablar un momento con Sergio Sergio ¿puedo saber por qué te divorciaste de Lili? ¿por qué? dice que mi mamá se divorció de él ¿quién dejó de querer a quién? Sergio ¿ese qué es los dos? los dos ¿y cuántos hijos tuviste con Lili? dos tuviste dos hijos ¿y ellos estaban pequeños cuando tú te separaste de Lili? no ¿ya estaban grandes? bueno ¿y qué nueva mamá le conseguiste a Mirna? me dijeron que una Cecilia o sea que tu hija quedó con dos mamás bueno ¿y cómo la tratan esas dos mamás con las que quedó tu hija? dice que no no se lleva no se lleva con Cecilia ¿y por qué no se llevan ese par de viejas Sergio? Celos están compitiendo por tu amor las dos eso es lo que yo creo eso es lo que yo creo y es que así de amoroso eres que se pelean por ti ¿sí? ah pues qué rico qué rico que las mujeres se pelean por ti Sergio entonces ¿qué vamos a hacer con ese par de viejas? con Cecilia y con Mirna ¿quién quiere vivir en paz? que ojalá vivan en paz pues eso es como vivir en paz ahora Ucrania con Rusia está como difícil será que convence a Cecilia o convence es más fácil a Mirna de que iban en paz o es más fácil filar gallinas con un pito dice que no puede si es que es como difícil ya las dos están adultas una niña uno más o menos la dirige pero su hija adulta bonita inteligente Cecilia yo no sé qué tan bonito qué tan inteligente sea pero ya ninguna de las dos es fácil de cambiar entonces ¿qué consejo le das a Mirna? él dice que me quiere yo te quiero yo te quiero pues Mirna tu papá está diciendo que para que no tengas celos ni estés compitiendo por el amor de él él está diciendo que te quiere entonces ¿qué hacemos con Cecilia? dejamos de competir con ella pues sí yo también pienso lo mismo entonces cierra ya la competencia y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal cuando perdí una casa a ver vamos a mirar si sí la perdiste porque a lo mejor no la perdiste yo pregunto ¿esa casa la debías? no no tenías deudas en la casa contacto ¿qué? no si tenías o no tenías deudas o sea que el que te prestó el dinero era dueño de esa parte de la casa porque mientras usted no pague el dinero la casa no es suya pues de hecho ya estaba pagada entonces la perdiste porque pusiste tu casa en alguna rifa en un bingo no porque no sabía que tenía ya el dueño tenía tradiciones o sea que el dueño tenía deudas y las pagó con la casa y ¿cómo hizo para firmar los papeles los documentos en la notaría? si en teoría ya la casa figuraba nombre tuyo porque no apareció en los documentos del gobierno o sea que entregaste un dinero por una casa pero no firmaste documentos donde dijera que la casa era tuya si firmamos si firmó todo pero no las quitaron pues alguna disculpa tuvo el gobierno para quitarla ¿cuál fue la disculpa? que tenía deudas entonces cuando tú compraste la casa no la compraste libre de deudas aparentemente aparentemente sí pero sabió que no ¿y qué dijo el abogado tuyo? es que no se podía hacer nada que tenía que pelear mejor que en la fiesta mi pan y le preguntaste a otro abogado diferente a ver qué opinaba no yo creo que ese fue mi error claro porque es que no sabemos si lo que estabas preguntándole era al abogado del diablo porque usted sabe que el diablo tiene abogado y es muy famoso ¿y eso cuánto tiempo hace que ocurrió? ya tengo como siete años creo bueno lo que pasa es que ahí está pasando el tiempo siete años y es mucho sí pero aquí hay un dato a favor esa casa tampoco te lo hubieras podido llevar cuando te fueras de aquí usted sabe que no usted sabe que esa casa tarde o temprano iba a terminar en manos de desconocidos Aurelio ¿y cómo sabe usted que en manos de desconocidos? muy sencillo adelantémonos en el tiempo cien años cien y ahora observa si conoces a los actuales propietarios de esa casa han pasado cien años lo que hace que tú te moriste y te fuiste observa si conoces alguno de los nuevos propietarios a ninguno eso quedó en otras manos desconocidas ¿y por qué? porque es que eso no nos pertenece eso pertenece a Pachamama también llamada Gaia o Urantia y en otros planetas lo llaman la Tierra todo todo lo que se ha hecho con Tierra pertenece a la Tierra o sea que eso estaba era prestado entonces cierra ya ese capítulo o lo dejas abierto no es que no vale la pena tenerlo abierto no vale la pena ciérralo y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal quiere decir que con ese dinero pagaste el alquiler mientras viviste en esa casa a lo mejor te salió costoso el alquiler pero viviste si lo pensé de esa manera si no es que es lo mejor ese fue el alquiler que pagaste por vivir ahí si entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal bueno me casé la segunda vez ah pero si usted se separó la primera vez que le impide separarse la segunda vez si además ya tiene experiencia en separación ya sabe cómo es eso le quitaron una casa que supuestamente tenía papeles qué impide que le quiten ahora a ese hombre haya o no haya papeles pues si de eso me arrepentí de haberme casado con él pero en mi tiempo ah bueno pero en cualquier momento se arrepiente de eso también se arrepintió la primera vez que se casó con el primero qué impide que se arrepienta la segunda vez que se casó con el segundo si a usted todavía le faltan 36 años de vida piense a ver qué va a ser con los 36 que le faltan todavía digo todavía porque no sabemos el día de mañana todavía está bonita y todavía es inteligente y tiene 36 años entonces retiramos esa tristeza o la quiere guardar para hacer un llaverito de recuerdo no la retiramos no retire si una vez que cuente un llaverito de recuerdo retire toda esa tristeza y coloca algo bonito en ese espacio que queda libre donde antes estaba la tristeza ¿qué colocaste? montañas entonces muy bien coloque esas montañas de esa vida pasada donde las viste por primera vez y ahora con esas montañas que tanto te gustan ve profunda otro momento en el que te sentiste mal primero miremos si lo perdiste porque si no lo perdiste entonces no justifica la tristeza primero pregúntale si ese era el día que él se tenía que ir porque él es un espíritu que tenía ese cuerpo sí pero es un espíritu pregúntale ¿a qué vino? vino a amarte pregúntale cómo se hubiera querido llamar Gladys Gladys o sea que era una niña Gladys aprovecho para hacerte dos preguntas ¿tu mami es fea o muy fea? es bonita o sea que no caíste en la trampa cuando te dije fea o muy fea ¿tu mami es inteligente o tonta? ¿le quieres enviar un abrazo espiritual bien poderoso? anda abraza a tu mami Mirna abraza a tu mami ¿Y tú qué le quieres decir hoy a tu mami? Un día nos vamos a ver. Pues vamos a ese día de una vez. ¿Para qué vamos a esperar? Mirna, nos vamos a ir al futuro. Adelántate hasta el momento en el que tú también sueltes este cuerpo, este cascarón. Vamos hasta allá. Y ahora sí, observa a quién te está esperando en la luz. Te está esperando una niña. Pregúntale quién es. De clave. Muy bien. Pues ya la tienes. Te cumplió lo que te prometió que se iban a volver a ver. Está bien. Entonces, mientras yo tomo jugo, disfruten ustedes ese reencuentro. Digo reencuentro porque ya se habían encontrado antes. Entonces, Mirna, disfruta el reencuentro. Pero despídete, Gladys, porque allá abajo en la Tierra te están esperando tus nietos y no quieren. Que tú te vayas todavía. Entonces, regreso otra vez en el tiempo a la Tierra. No es que es el problema de tener nietos ya en la Tierra. Que no quieren que la abuelita se vaya. Te vas a tener que repartir, como decía mi abuelo. Darle amor a tus futuros nietos y al mismo tiempo ir al reencuentro de Gladys. Me dice que está bien. Me dice que está bien. Entonces, ¿esperas al momento de irte y mientras tanto vas a disfrutar tus futuros nietos? Entonces, despídete de Gladys y regresas otra vez a la Tierra. Y ahora, observa en el espejo del tiempo el futuro. Observa el momento en que tú tienes 60 años. Míralo en el espejo del tiempo. ¿Sigue siendo bonita como cuando tenía 54? No tanto. No tanto. ¿Feliz? Más que ahora, sí. Muy bien. Entonces, adelantémonos más en el tiempo. Al momento en que tienes 70 años. Tienes nietos. Tienes nietos. ¿Y qué sientes al ver esa niñita? Te voy a hacer una pregunta directa. ¿En esa niñita sientes que ella regresó, que ella es Gladys? O sea, que Gladys regresó como nieta. Pero se ve diferente. Claro, porque ese es el estuche, es el cuerpo, el cascarón. Ahora que sabes que ella va a regresar, o sea, que el reencuentro va a ser antes de llegar a la luz, ¿cómo te sientes? No vas a tener que esperar tanto. Va a ser menos. La voy a cuidar. La veo feliz. Y tú, ¿ahora sientes que eres una abuela feliz? Yo creo que por eso voy a estar. Habla más fuerte porque estoy muy lejos. Yo creo que por eso voy a estar feliz. Ah, yo también pienso lo mismo. Entonces empiezas a sentir desde ya esa felicidad por todos los poros. ¿Para qué esperar a que llegue tu nieta, si lo puedes hacer desde ya? Si había preocupación, ¿por qué no puede haber pre-alegría? Bueno, abuela, ¿qué más quieres cambiar hoy que estás empezando vida nueva? Yo, es más que es laboral. Yo sé que tengo talento para, de hecho, sobre ventas. Pero, quiero trabajar otra vez en lo mismo. Yo sé que puedo, pero es algo que no me deja. Pero no sé por qué tengo miedo ahora. Ah, pues vamos a averiguar eso. Gladys, te necesitamos otra vez. Necesitamos encontrar qué era lo que estaba causando miedo en tu mami. ¿Qué era lo que estaba causando miedo en tu mami 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 en tu mami? Gracias. Gladys, allí en la luz estás con la abuelita Timo. Pásala para que tu mami la salude. de hecho ya la estaba viendo con ella muy bien, entonces salúdala si la quiere abrazar aprovecha y la abraza se extraña mucho la huella bueno, aprovechando que estás empezando Vida Nueva, ¿qué más quieres cambiar hoy o retirar? tengo como un bloqueo yo estaba trabajando con ingenieros bueno, vendiendo todo que hablaban en la mesa en la junta yo sabía que estaban hablando ellos no sé por qué si yo ya sabía todo eso que ellos hablan cuando yo quiero hacerlo sola no puedo pensar en eso cuando estoy oyendo a alguien que está hablando cosas de adjetismo campos voltajes todas esas cosas yo ya sé cuando están pero cuando yo quiero ser sola no puedo como que estoy bloqueada que algo no quieren que yo que yo que yo diga o esos yo creo son los grises que no quieren que yo yo hable yo tengo muchas ideas que va a haber en el futuro como cama máscara y cuando quiero hacer proyectos siempre hay algo que me para que no me dejan no me dejan yo sé bueno ya la pregunta fue hecha ¿quién de ustedes tres se la va a responder? ¿ustedes hermanos del universo? ¿tú Gladys o usted abuelita Timo ¿quién le responde esa inquietud a Mirna? dice que los del universo listo los hermanos del universo te la van a responder Mirna dicen que todavía no es el tiempo pero yo le digo a ellos que yo no quiero morir sin en esta vida sin sin hacer algo para ayudar a la a la humanidad porque yo sé que va a alargar la vida la la cama que tengo en mente que ellos me enseñaron va a ayudar mucho muchas enfermedades y la alargar la vida ajá pero yo pregunto ¿por qué? si será que todos los terricolas queremos alargar la vida hazme esa pregunta a mí a ver yo que te contesto pregúntame que si quiero alargar mi vida quiero alargar mi vida no no la quiero alargar ¿para qué más? ¿para qué tanto madrugar tanto trabajar tanto tener que comer tanto tener que ir al baño todos los días gastando agua en el sanitario ¿para qué quiero alargar la vida? ¿qué me ofrece usted si me la alarga? ellos dicen bueno ellos tienen esa tecnología base más como este sí 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 pero es que no podemos comparar no podemos comparar un planeta donde toda esa armonía donde se trabaja en el amor a un planeta que a veces parece un purgatorio o un infierno no se pueden comparar si yo estoy en ese paraíso de los grises y me preguntan vea ¿usted quiere vivir un poquito más? sí, sí, sí hágale un poquito más pero si yo estoy en el purgatorio o en el infierno me dicen ¿usted quiere alargar? ¿alargar? ¿usted es que es tonto? ¿qué? ¿alargar para qué? no pierda de vista que estamos en el planeta Tierra ¿para qué vas a alargar la agonía a estos terrícolas? menos enfermedades circulación de la sangre órganos cuando caen ellos no llaman gravidad órganos van cayendo es normal el cuerpo va teniendo un desgaste por el uso antes es que hacen los cuerpos muy buenos duran 90 años ese corazón funcionando sin parar ya los cuerpos nuevos que hacen hoy en día no son tan buenos ya son más desechables sí porque tenemos más vida no como dicen tus hermanos del universo todavía no es el tiempo esta humanidad todavía no está preparada para eso ayuda a tu prójimo como decía Jesús y al ayudar a tu prójimo estás ayudando a la humanidad porque tu prójimo es parte de la humanidad de hecho lo hago entonces se está ayudando ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? es un poquito más más bajito de lo que yo quisiera mi abuelo decía un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar un momento para cada evento y cada evento a su momento si tus hermanos del universo te dicen que está en el tiempo no es el tiempo paciencia entonces ¿qué más quieres cambiar hoy? que empiezas vida nueva ya no quiero tener miedo a la noche ahora sí encontremos cuál era la causa para que tuvieras miedo a la noche y así lo puedes entender ¿ya viste que el diablo no? porque incluso ya se fue acuérdate que ya nos despedimos de Lucifer yo creo que ese era el problema ese era el problema yo también pienso lo mismo será o sea que el problema ya se fue tú retiras el miedo o lo quieres guardar seis meses más seis meses ¿para qué? y además un miedo viejo que fuera nuevo uno le dice no pues guarde lo que es un miedo nuevo no pues el miedo es viejo y ahora con el COVID con el coronavirus nadie quiere saber de cosas viejas y mucho menos un miedo viejo si el día de mañana quiere un miedo lo conseguimos nuevo para estrenar no yo pienso lo mismo que no tira a la basura ¿qué más quieres cambiar o retirar? ya no ser tan negativa no ser tan negativa y para qué le pone el tan quítele el tan y verá como queda bonita la frase no ser negativa porque el tan significa que le va a rebajar un poquito al negativismo ya no ser tan o sea ser menos no hay para qué ser menos pidiendo quitar eso de una vez todo quítele el tan entonces le quita el tan tan entonces quítale el tan tan y ahora coloca mucho positivismo que seas la más positiva de todas las optimistas alegres como buena mexicana es que los mexicanos son los artistas del pos posándele posórale positiva listo ¿qué más quieres cambiar o retirar? me preocupo por por mis hijos me preocupo mucho no te preocupes por tus hijos ya ellos son grandes bueno y que vamos a hacer con Daniel el travieso lo aceptas así al final que usted sabe que todos los Daniel son traviesos Daniel es mi esposo por eso no tengo problemas o lo cambiamos por un Oscar porque usted sabe que el Oscar es el que le gusta a la artista de cine no sé que tengan los Oscars que no tengan los Daniel para la artista de cine se matan tratando de conseguir un Oscar pero mi abuelo decía más vale Daniel conocido lo que Oscar por conocer antes le damos problemas pero hoy ahora ya estamos más tranquilos eso es entonces aceptamos con amor a Daniel el travieso listo todo es lista para regresar y comenzar ya esa nueva vida bueno quien de ustedes se va a encargar de despertar bien feliz a Mirna usted abuelita Timo o tú o tú Gladys quien listo ya ¿cómo te sientes? más contenta más tranquila y no no puedo creer que tenga una terapia con usted de tanto que lo he visto tantos años y estoy muy agradecida me hiciste acordar de un mexicano que se despedía diciendo muy agradecido muy agradecido Pedro Vargas entonces te hago la pregunta que le hago a las agradecidas ¿permites compartir la experiencia con otras agradecidas? ¿que sirven para otras? sí sí claro entonces me despido ¿algo más? no no yo creo que es todo pues entonces vayas a disfrutar de la vida gracias igualmente chao Dios lo bendiga chao gracias yo 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 yo